¡Suscríbete al canal! Y su gente que con su alegría, optimismo y empuje hace que todo salga adelante. En Coordinadora movemos las empresas que mueven a Colombia. Colombia fue un río humano que se desbordó de alegría para recibir a su selección. El equipo llegó al país este domingo sobre las 8 de la mañana. Salió en caravana desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Recorrió las calles capitalinas entre una marea amarilla, azul y rojo. Luego desembocó en el Parque Simón Bolívar, donde jugadores y cuerpo técnico compartieron con los miles de hinchas que le ofrecieron un merecido reconocimiento. Imágenes como las que colgó James Rodríguez en sus redes sociales y las que registraron la fiesta del regreso quedarán en el recuerdo como uno de los momentos más emotivos generados por la actuación de 23 hombres, en la que hasta hoy es la mejor presentación de una selección Colombia en el Mundial.